Muy buenas a todos y todas. Hoy tenemos una nueva entrevista en la que queremos hablar un poco sobre la educación inclusiva. Y para ello hemos contactado con Amaya Fernández. Amaya es psicóloga clínica, tiene más de 10 años de experiencia en dificultades de aprendizaje y actualmente está como auxiliar técnico educativo en un cole. Así que bueno, Amaya, quería que nos contaras un poco sobre este tema, sobre la educación inclusiva. Primero que nada, muy bienvenida. Gracias Rosalind, un placer. Bueno, nos gustaría mucho que empezaras un poco dándole contexto a todo esto y que nos contaras un poco cómo son los niños en un aula infantil. Bueno, pues los niños en un aula infantil son muy diferentes entre sí. Sí, las aulas son el reflejo de una sociedad compleja y diversa. Encontramos diferencias a nivel social, distintas culturas, distintas razas, distintos modelos familiares. Pero fíjate, a mí lo que más me interesa y lo que yo más observo son las diferencias individuales, las diferencias entre ellos. Hay niños con distintas condiciones de salud, con temperamentos muy diferentes. En general son aulas muy agitadas. Hay niños que son muy despiertos y entienden enseguida todo lo que el tutor les transmite. Hay niños que todo lo contrario, que tardan mucho en responder, en comprender. Por lo que se observa que hay estilos de aprendizaje o ritmos de aprendizaje muy diferentes. Lejos de ser esto un problema, al contrario, esto enriquece mucho el aula. Puedes imaginarte qué gran oportunidad supone la diferencia para que todos aprendamos. De hecho, además, podemos deducir también que todos los niños, por el hecho de ser diferentes, van a necesitar algún tipo de apoyo a lo largo de la mañana, según estamos con ellos. Algunos necesitan un apoyo puntual y otros necesitan un apoyo de manera más intensa para un mayor número de actividades. Pero fíjate, Rosalía, la cuestión, que esto está claro, hay muchas diferencias en el aula, pero la cuestión es cómo abordamos esas diferencias. Yo me encuentro en mi trabajo que hay dos formas de afrontar la diversidad en el aula. La diversidad como reto o la diversidad como obstáculo. Aquellos profesionales, y cuando digo profesionales no solamente me refiero a los maestros, en las aulas también estamos los ATES, los Auxiliados Técnicos Educativos y otros profesionales. Hay profesionales que afrontan la diversidad como un reto, que son conscientes de que esta diversidad va unida a un mayor esfuerzo y trabajo, pero que sin embargo no les asusta. Esto para mí son ejemplos de educadores proactivos y muy inclusivos. Yo tengo compañeros de este tipo en los que yo me apoyo y aprendo mucho de ellos. Pero también tenemos personas que afrontan esta diversidad como un obstáculo, porque entendemos o queremos que las aulas a veces sean lo más homogéneas posible, porque eso es más fácil de llevar, una aula en la que todos son similares, lo que pasa es que estamos muy lejos de conseguir esto, las aulas son muy complejas. Estos educadores o estos profesionales, pues yo los suelo llamar educadores pasivos, porque de hecho pasivos y además que tienden mucho a la frustración, porque les cuesta mucho entender que las diferencias son una característica de las aulas de hoy en día y que lejos de ser un problema, pues son una oportunidad. Y en este sentido, Amaya, ¿cómo surge el modelo de la educación inclusiva? Bueno, sabemos que todos los niños y niñas tienen derecho a la educación, ¿verdad? Pero no a cualquier tipo de educación, sino a una educación que respete y que tenga en cuenta estas circunstancias personales, estas diferencias de las que hablamos. Por eso, cuando hablamos de inclusión, el concepto de inclusión se aplica a todas las personas, no solo a las que tienen discapacidad, tengan o no discapacidad. Sin embargo, efectivamente, antes de hablar de educación inclusiva, es importante saber que han existido otras formas de trabajar con los niños con discapacidad en las aulas, porque es la manera de entender realmente lo que implica este movimiento inclusivo. Fíjate, hace muchos años, a lo mejor 50 o 60 años, se trabajaba desde un enfoque, desde un modelo exclusivo, en el que no se reconocían los derechos de los niños con discapacidad y eran, digamos, que se podía prescindir de ellos. En realidad, pues era un modelo muy centrado en la discapacidad y en el déficit, en lo que ellos no podían hacer. Cuando se trabaja desde este modelo exclusivo, en los centros, en las escuelas, pues te pongo un ejemplo, es como imagínate que se organiza una función de teatro y todos tienen su papel, todos los niños van a representar un papel, pero el niño con discapacidad no, porque no encaja, no se le puede dar un papel porque su discapacidad es un problema ahí, ¿no? Pues trabajar desde este enfoque es un modelo exclusivo, es trabajar desde el modelo de la exclusión, que está ya totalmente obsoleto, pero que sin embargo a veces nos encontramos que sigue habiendo algunas prácticas de este tipo, ¿no? Se pasó, se dio un paso más adelante, ¿no? Y se empezó a hablar de segregación, el modelo de segregación. ¿Y eso qué es? Bueno, pues habrás oído la palabra, ¿no? En segregación es que existen personas normales y existen otras que necesitan unos cuidados especiales, ¿no? Pero unos cuidados en el sentido más asistencial, ¿no? Desde el punto de vista asistencial, ¿no? Y estoy hablando, pues a lo mejor de finales de los 80, de los 90, ¿eh? Cuando estaba este modelo, ¿no? Aquí surgió nuestro, aquí surgió, digamos, un poco la definición de nuestro papel en los coles, o sea, del auxiliar técnico educativo, ¿no? Que se asoció, bueno, pues al papel de cuidador, ¿no? Cuidábamos a los niños que tenían ciertas discapacidades, ¿no? Seguíamos centrándonos en el déficit. Este modelo, bueno, fue un avance muy poco significativo, ¿no? En lo que era la atención a las personas con discapacidad, ¿no? De hecho, nuestro trabajo como ATES, pues lógicamente ha tenido que ir evolucionando de manera paralela a cómo han ido evolucionando los modelos vigentes, ¿no? De atención a las personas con discapacidad. Yo en mi cole no cuido a los niños con discapacidad. Ni siquiera empleo esa palabra. Yo no soy un cuidador en el centro al día de hoy. Yo lo que hago es coordinarme con el resto de compañeros, tutores y resto de profesionales que forman el equipo de orientación, en el que yo también estoy, para desarrollar los hábitos de autonomía personal de los alumnos con discapacidad, ¿no? Y esto es muy importante tenerlo en cuenta, ¿no? Nosotros, yo como ATES, hago muchas cosas por los niños, ¿no? Y de hecho, cuando hablamos de inclusión, nuestra figura es imprescindible, porque si no existiera nuestra figura en los centros y si no se conociera, pues realmente no podríamos hablar de inclusión educativa, ¿no? Bien, bueno, pues, de hecho este paréntesis, un poco aclaratorio sobre lo que son las funciones del ATE, se pasó a un modelo de integración. ¿Y qué es eso de la integración? Bueno, pues, integrar al final es decir que, bueno, hay alumnos que tienen necesidades educativas especiales que van a necesitar una serie de apoyos y de recursos, ¿no? Pero tampoco avanzamos mucho, Rosalí, porque estamos en lo mismo, ¿no? Es el niño el que entra en el centro y se tiene que adaptar a ese entorno, a esas actividades, por lo tanto, seguimos centrándonos en la discapacidad y en lo limitante del término de la discapacidad, ¿no? Bueno, pues, ¿y cómo surge, no? Ahí ahora voy a responder tu pregunta, ¿no? ¿Cómo surge el modelo inclusivo? Pues, resumido un poco toda esta historia que hay detrás del movimiento inclusivo, en el año 2006, yo recuerdo este año, fue justo un año antes de aprobar yo mi oposición, la Oseidad Técnico Educativa, yo estudié toda la legislación relacionada con la integración, Bueno, pues, la ONU celebró la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ¿no? Que luego España, pues, ratificó en el 2007, entró aquí en vigor en el 2008, y, bueno, pues, todos los países acordaron que todas las personas con discapacidad tenían derecho a una educación inclusiva. ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, pues, que además de tener derecho a ir a la escuela, a aprender, los niños tienen derecho a formar parte de esa escuela, porque Rosali no es lo mismo estar en un aula que formar parte de ese aula. Y, bueno, a partir de aquí, pues, se desarrolló toda una legislación enorme, tanto a nivel en España como en la comunidad autónoma, pues, mucha legislación se ha habido, se está realizando, se lleva realizando desde entonces un trabajo enorme por parte de las asociaciones, de las organizaciones, ¿no?, que defienden este movimiento, y que no hay otro, quiero decir, defienden este movimiento porque no hay otra forma de entender la educación hoy en día. La educación o es inclusiva o no es educación. ¿Y cómo se hace esa inclusión? ¿Cuál es tu rol en ese sentido? Especificándolo un poquito más en las funciones que, aunque algo no se has introducido, pero para entenderlo un poquito más, de forma práctica, ¿cómo sería esa inclusión de ese niño? Bueno, pues, te voy a contestar a esta pregunta, pues, pensando, ¿no? Me va a ayudar pensar en compañeros y en personas que conozco que son inclusivas y que, al final, son de las que yo también aprendo mucho, ¿no?, y que intento también, pues, llevarlo a la práctica. Lo primero, te voy a decir algunas características que tiene que tener un profesional para ser, digamos, inclusivo en la educación, ¿no? Lo primero, aceptar y respetar al niño independientemente de sus circunstancias personales, ¿no? Esto es algo muy básico, pero muy importante, ¿no? Uno puede ser firme y puede ser autoritario sin herir los sentimientos del niño, ¿no? Y estamos hablando que para eso hay que tener una actitud positiva hacia la diversidad dentro del aula, ¿no? Después, tiene que tener en cuenta, a la hora de planificar cualquier actividad, tiene que tener en cuenta al niño con discapacidad. Con este tema surgen muchos problemas, Rosalí, porque, imagínate, se va a organizar una excursión a la montaña, ¿no? Pero hay un niño en el aula que tiene una discapacidad motora, ¿no?, y surge el problema. ¿Cómo vamos a ir a la excursión? Es que este niño no va a poder ir, ¿no?, porque el terreno o los lugares a donde vamos a ir, pues, no son accesibles, por lo tanto, ¿qué hacemos?, ¿no? Pues, el niño se queda afuera, ¿no? Un profesional inclusivo esto no lo permitiría jamás, ¿no? Diría, pues, no se va a la montaña porque anda que no hay sitios para ir, de excursión, ¿no?, que no tenga que quedarse ninguno fuera, ¿no? Entonces, esto es importante, ¿no?, planificar desde la inclusión, ¿no? Además, permite que todos los niños participen, participen en todas las actividades, ¿no?, porque los niños en infantil aprenden jugando y aprenden relacionándose unos con otros, ¿no? En este sentido, pues, no se debe privar nunca a un niño de la participación. Por ejemplo, yo veo muy mal y veo muy exclusivo el que se castigue a un niño sin recreo. Me da igual en este sentido, te digo, con discapacidad o sin ella, me da igual, porque le estás privando de la participación de un momento, de un espacio, de un tiempo que necesita para su desarrollo social, para el desarrollo de su autoestima, para la relación con sus compañeros, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado con el tema de la participación, cuando se habla de inclusión, ¿vale? No se castiga impidiendo participar a un niño en nada, ni siquiera, pues, en una fiesta, en una excursión, ¿no? Estamos celebrando Halloween ahora en el cole, ¿no? Y, bueno, pues, a veces si un niño no se porta bien, pues, se le castiga sin que vaya disfrazado al colegio, ¿no? O sin participar en la fiesta de Halloween, ¿no? A mí eso me produce un dolor enorme, porque creo que se puede castigar de muchas maneras sin tocar este tema de este derecho, ¿no? A formar parte de todas las actividades que enriquecen al niño y que le ayudan en su desarrollo, ¿no? También es un profesional que se esfuerza en encontrar las barreras que impiden el aprendizaje del niño. ¿Qué barreras? Pues, las barreras están fuera, están en el entorno, ¿no? Los niños que, por ejemplo, no tienen la pinza conseguida, que no les gusta trabajar con un lápiz, con un rotulador, porque no les gusta. De hecho, es que te lo tiran a la cara, lo lanzan por la clase porque no quieren pintar ni quieren un papel, ¿no? Pues, hay que saber, decir, bueno, pues, vamos a ver de qué otra manera puede aprender este niño. Vamos a ofrecerle plastilina, pintura de dedos, vamos a ponerle una canción, porque tenemos muchos canales posibles para poder aprender, ¿no? Tenemos la vista, el oído, el gusto, el olfato, nuestro propio cuerpo. Y hay que esforzarse por buscar esas vías, ¿no? Esos canales y por identificar qué es lo que está impidiendo que ese niño aprenda, ¿no? Es un profesional, además, un profesional inclusivo que se centra en buscar las capacidades. Se centra en las capacidades, no en la discapacidad. A mí que alguien me diga, vas a tener el próximo curso un niño con discapacidad, pongamos, con un síndrome de Down o con una parálisis cerebral o con un autismo. Bueno, Rosalía, a mí eso me dice más bien poco, ¿no? Bueno, sí, me orienta, me orienta, me va orientando, me va diciendo ya por dónde voy a tener que tirar a la hora de trabajar con ellos, pero realmente no me da ninguna información del niño, ¿no? A mí lo que me interesa es saber y qué capacidad tiene, y qué le gusta, y qué sabe hacer, y cómo podemos motivarle, ¿no?, para que en la clase aprenda, que a eso viene, entre otras cosas, ¿no? Esto es muy importante. Yo, mira, hay una película que vi hace poco que me encantó y además te la voy a recomendar, que se llama Los niños del coro. Es un ejemplo, no sé si te suena, ¿te suena? ¿Sí la has visto? Bueno, A mí me encantó y la tengo que ver por lo menos cinco o seis veces más porque es maravillosa, ¿no? Cómo ese profesor se esfuerza por identificar la capacidad de cada uno, para qué papel y qué rol le puede asignar a cada alumno dentro de la clase, ¿no?, para que ninguno se quede fuera. Eso es para mí la inclusión, ¿no? Y creo que eso es lo que debemos buscar, ¿no? Además es un profesional, fíjate, y esto es muy, muy, muy importante, que trabaja en equipo y que le gusta trabajar en equipo, ¿vale? Y que entiende que todos los profesionales dentro de la escuela somos valiosos, que sumamos, que nos podemos apoyar los unos a los otros, ¿no? Y en este sentido, bueno, los ATE, yo formo parte del equipo de orientación. En el equipo de orientación del centro, el coordinador, digamos, es el orientador. Yo le llamo el director de la orquesta porque el orientador es el que, digamos, nos coordina a todos y nos ayuda a todos, ¿no? Al maestro de pedagogía terapéutica, al maestro de audición y lenguaje, al ATE. Y un orientador y un profesional que es inclusivo y que valora la formación y las capacidades del resto de los compañeros, va, digamos, que va a conseguir mucho, ¿no? Por todo el alumnado, por todos los niños, ¿no? Para mí es un ejemplo de profesional inclusivo, ¿no? Pero además hay algo, una práctica muy importante que es, que tenemos que intentar evitar, que es también no comparar a los niños, ¿no? Qué error tan grande y qué práctica más dañina. Comparar, es que mira, lo hacemos sin querer, a mí me pasa también a veces, el decir, ay, pues, mi niña hace esto, pero fíjate, el otro no lo hace, ¿no? Qué curioso, ¿no? Este hace esto, este no, este puede esto y este no. Siempre estamos comparando constantemente y tenemos que tomar conciencia de que esto no es nada bueno, no ayuda a nada, porque estamos partiendo de que las diferencias existen y que las diferencias son necesarias, ¿no? Además, la comparación, digamos, digamos que es el germen de dos emociones sociales totalmente indeseables, ¿no? Como son los celos y la envidia, ¿no? Emociones muy destructivas que también hay que trabajar, hay que intentar evitar respetando la diversidad, ¿no? las diferencias. Además, es un profesional que mira, cuando no sabe algo, dice, pues mira, no lo sé, ¿no? Se forma, se informa, se recicla. Ya probé mi oposición en el año 2007, allá, por los años de la integración, ¿no? Yo entiendo que tengo la obligación, ¿no? Y el deber de actualizarme, ¿no? Para poder dar una respuesta más efectiva y más ajustada a lo que hoy en día tenemos, ¿no? en nuestras aulas, ¿no? Es muy importante, Rosalía, termino, utilizar un lenguaje capacitante. Para mí, el lenguaje capacitante es el que está centrado en la capacidad. El tú puedes, vamos a intentarlo, venga que sabes hacerlo, ¿no? En contraposición con un lenguaje no capacitante, ¿no? Que está más centrado en el déficit, ¿no? Pues, por ejemplo, es que no puede, es que como tiene esta discapacidad, es que no puede, claro, es que este niño no sabe, es que este niño no comprende, es que este niño no puede participar, ¿no? Esto es tremendamente doloroso y tremendamente dañino porque estamos excluyendo constantemente, ¿no? además, mira, los niños de infantil son muy inclusivos, todos, son un ejemplo porque no están contaminados por prejuicios, ¿no? Que desgraciadamente según vayan creciendo pues van a ir adquiriendo, ¿no? Ellos son un ejemplo porque con cuatro añitos, con cinco añitos ayudan desinteresadamente a los compañeros que ven más vulnerables, ¿no? Pero a mí me hace mucha gracia, ¿no? Porque escucho mucho en ellos cuando dicen, no, es que fulanita no lo puede hacer porque es pequeña, ¿verdad, Maya? Es que es pequeña, ¿no? Y yo les digo, bueno, no, no es pequeña, es como tú, si está en tu clase, si también tiene cuatro años. Sencillamente es que esto no se le da bien, esto de ponerse el babi y que a ella no se le da bien, vamos a ayudarla, ¿no? Entonces, de esta manera ellos entienden que no se les da bien esto pero se les puede dar bien otras cosas, ¿no? Y a ellos igualmente no se les da bien unas cosas pero se les puede dar bien otras, ¿no? Y es un paso, ¿no? Hacia lo que intentamos conseguir, ¿no? Y bueno, pues por otro lado, pues también es un profesional que atiende las necesidades emocionales de los niños. En el aula de infantil pues tienes que abordar mucho lo que es la frustración, ¿no? Porque hay que decirles no con frecuencia, ¿no? También hay que abordar otras emociones, ¿no? Como, pues por ejemplo, la ansiedad. Muchas veces vemos casos de niños que muestran mucha ansiedad cuando se separan de sus padres, ¿no? Entonces, un profesional creo que tiene que estar también preparado para abordar estas cuestiones dentro de la clase, dentro del aula, ¿no? La verdad que es, cambiando un poco el concepto que decías antes, más que cuidar es acompañar realmente, ¿no? Y tomar de la mano ese proceso, ¿no? Y la verdad que es muy significativo, ¿no? El cambio que estás hablando, ¿no? Desde la exclusión a la inclusión y todas las cosas que podemos hacer para conseguirla, ¿no? Y que en realidad, sí, como dices tú, requiere también la conciencia de lo que estamos haciendo, de analizar qué estoy haciendo en mi día a día, más allá de los profesionales específicos de la educación, el resto de las personas también, cómo reaccionamos ante estas cosas, ¿no? Que a veces sin querer pues podemos causar un daño en otro ser humano sin tener esa intención, ¿no? Y es importante, así que te agradezco también que hayas compartido todas estas ideas de, más que de profesionales, incluso como te decía, de personas inclusivas, ¿no? Porque al final es una tarea de todas las personas. Aquí también has mencionado como algún otro concepto y me gustaría que contaras un poco la relación esta justamente entre lo que es la discapacidad, la accesibilidad y las barreras. ¿Cuál es esta relación? Bueno, mira, yo siempre, digamos, relaciono la palabra discapacidad con la palabra obstáculo, la palabra obstáculo o barrera, ¿no? Bueno, lo primero entendemos discapacidad hoy en día como una característica más de la persona que es el resultado de la interacción de la persona que tiene limitaciones, a veces esas limitaciones son permanentes, ¿no? Y cualquier tipo de barrera que limite su participación en el entorno. Esta es la definición que se hace. por lo tanto, no hay discapacidad que resulte un problema si no hay obstáculos que impidan que esta persona participe, ¿no? Se entiende desde el modelo de la inclusión que lo que hay que modificar son las barreras. Por ejemplo, si en un colegio hay unas escaleras, pues el problema y hay un niño con una discapacidad motora, el problema no es que haya un niño con una discapacidad motora, el problema es que hay una escalera que impide su acceso a la planta de arriba, ¿no? Si tengo una niña que tiene muchas dificultades de comprensión y que no, por ejemplo, no tiene lenguaje oral, el problema no es que no tenga lenguaje oral, el problema es que igual no se está utilizando otro sistema alternativo de comunicación para poder comunicarme con ella, ¿no? Esto es lo que son las barreras, ¿no? Es todo lo que, claro, si no modificamos el entorno, si el entorno sigue siendo el mismo, no vamos a avanzar nunca. Las clases tienen que cambiar cuando hay niños que tienen ciertas necesidades, ¿no? Hoy en día, sin embargo, no se habla de necesidades educativas especiales, está un poco en desuso el término, se habla más bien de barreras, del contexto que hay que pulir y que hay que trabajar, ¿no? Y que hay que modificar, ¿no? Cuando hablo de discapacidad, como digo, yo pienso, hay una discapacidad, ¿de acuerdo? Pues, ¿qué barrera, qué muro tenemos que eliminar o tenemos que derribar, ¿no? Y cuando hablo de capacidad, pues, yo lo asocio a la accesibilidad, porque me parece muy, tremendamente injusto hablar de discapacidad, si no hablamos también de capacidad, porque todos tenemos capacidad para algo, servimos para algo y hay cosas que se nos dan bien, ¿no? Y tenemos esas habilidades particulares, ¿no? Y la accesibilidad, pues, digamos que es también una característica de los espacios, pero todo lo contrario a la barrera. La accesibilidad es todos esos cambios que permiten, para que me entiendas, de dibujar la discapacidad. Dejarla, digamos, en un segundo plano, ¿no? Es, frente a la capacidad, pues, tenemos que hacer los espacios más accesibles. Por ejemplo, te cuento, nosotros utilizamos en el cole, se utiliza mucho con niños de estas características, ¿no? Pues, fotos reales, ¿no? Como, la comprensión es baja y el lenguaje oral no lo podemos usar, que también lo usamos, ¿no? Porque cuantos más apoyos tengamos a la hora de comunicarnos, mejor. Pues, utilizamos fotos y a través de las fotos, pues, nos comunicamos. Eso, digamos que tiene un nombre y es la accesibilidad cognitiva, ¿no? También hay accesibilidad física, ¿no? Lo que te digo de la escalera, Hacer, eliminar una escalera, pues, es una modificación del entorno que permite demostrar la capacidad del niño, ¿no? No la discapacidad. Entonces, bueno, yo siempre pienso en un acrónimo que es la palabra DOCA. Discapacidad, obstáculo, capacidad, accesibilidad, ¿no? Es un poco lo que tenemos que tener en mente cuando trabajamos, ¿no? Con este tipo de alumnos. Hay una cosa que en este sentido siempre me gusta hacer una reflexión, ¿no? Y es que, cuando quitas barreras, no las quitas solo para las personas que ahora no pueden, sino que las quitas para todos y para todas, ¿no? Y entonces es brutal, quiero decir, el cambio que se produce cuando empiezas a verlo desde esa perspectiva que nos estás compartiendo, pues, realmente se te habla un universo de posibilidades, ¿no? Claro, eso es. Además, es todo un campo, ¿eh? Se llama el diseño universal, ¿no? Y es todo un campo de trabajo en el que están implicados no solo trabajadores de la educación, ¿no? Arquitectos también, ¿no? Están, digamos, trabajando de manera que se crea, que se hagan los espacios accesibles para todos porque una barrera física, la más típica, ¿no? Como puede ser una escalera, también es un problema para una madre que va con su niño el carrito, ¿no? Con un carrito de bebé, ¿no? También es un problema para una persona mayor que va con su bastón, ¿no? y que necesita ese apoyo, ¿no? Las barreras es que realmente no se deben quitar porque hay personas con discapacidad que hay que permitir su acceso, ¿no? No, las barreras hay que quitarlas porque todos tenemos, porque no ayudan y no benefician a nadie, ¿no? Y porque es tan fácil como diseñar entornos que sean accesibles para todos, ¿no? Y de esta manera pues no habrá que, no tendremos que considerar la discapacidad como un problema que no lo es, ¿no? Así seríamos todos como más iguales, ¿no? Y tendríamos las mismas oportunidades, ¿no? De acceso a todos los espacios que al final es de lo que se trata, ¿no? Sí, a mí me parece maravilloso cuando dijiste antes el problema no es que vayas en una silla de ruedas y el problema es la escalera. Es así, es tal cual. Sí, no podemos decir es que claro, como este niño en esta circunstancia pues tenemos este problema. Bueno, esto no es así, no es así, no, no, tenemos un problema porque el espacio y el entorno nos está produciendo, provocando un problema pero como tú muy bien dices, Rosalía, no a este niño concreto. Si yo mañana desgraciadamente me rompo una pierna y yo tengo que, bueno, no iría a trabajar, claro, con muletas, ¿no? Pero bueno, suponte, ¿no? Que va cualquier persona o cualquier padre o con muletas al cole a una reunión y la reunión es en la sala de arriba pues no puede, ¿no? Entonces, esta es la cuestión. Y bueno, como última pregunta que nos quedaba para hoy era un poco que nos contaras cómo ves tú para empezar a trabajar desde este modelo inclusivo. Bueno, pues, este modelo inclusivo, la inclusión es un proceso como ya te he contado, lleva muchos años y tiene un largo recorrido, ¿no? Aunque en realidad está un poco en pañales, ¿no? Porque a todos nos gustaría pensar que la exclusión no existe y sin embargo a veces la vemos y existe, ¿no? Y existe y está muy presente y a veces los que intentamos ponernos las gafas de la inclusión y lo vemos con claridad, a veces es incluso hasta doloroso, ¿no? El ver estas cosas. La inclusión es un proceso y es cosa de todos. Tú muy bien has dicho antes, Rosalí, no es que los profesionales que trabajamos dentro de la escuela tengamos que ser inclusivos, es que los padres también tienen que serlo, pero no los padres de los niños con discapacidad, sino los padres de los compañeros de los niños que tienen una discapacidad también tienen que ser inclusivos, ¿no? Los equipos directivos y la sociedad en su conjunto tienen que apostar por este modelo que, como tú dices, es un cambio de visión y de panorama radical, ¿no? Creo que lo primero que hay que hacer desde cada uno desde su posición, ¿vale? Es parar y pensar antes de hacer nada. Tienes que pararte y tienes que pensar desde qué modelo estás trabajando tú. Tú como madre, tú como vecina, tú como profesional, tú como miembro de esta sociedad, ¿tú qué modelo tienes en tu cabeza, ¿no? ¿qué opinas tú acerca de la inclusión? Lo segundo, ¿qué cambios podrías hacer tú para incluir a todas las personas, no solo, a las personas con discapacidad en esta sociedad tan plural y tan diversa, ¿no? ¿qué puedes hacer tú? Creo que hay que reflexionar qué podemos hacer cada uno de nosotros, ¿no? Y por último, y esto es muy importante, Rosalí, tenemos que hacer una cosa y es reforzarnos y valorar cada pequeño gesto, cada pequeño esfuerzo que hagamos en dirección a este cambio es digno de admiración y nos lo debemos de valorar a nosotros mismos, ¿no? No esperar tanto que te lo valoren porque la valoración de los demás no depende de nosotros, está claro, pero la tuya sí que es importante, ¿no? Y tú si dices, pues he hecho esto, ¿no? He dado este pequeño salto, mira, antes no hacía esto, pero ahora sí he dado este pequeño salto por una sociedad más justa y más inclusiva, ¿no? Pues eso merece una autorrecompensa por tu parte, Valorar ese esfuerzo y así pasito a pasito, pequeños pasos, que vayamos dando cada uno a título individual, pues vamos a ir haciendo poquito a poco una escuela más inclusiva y por tanto, pues una sociedad más inclusiva, ¿no? Porque al final es lo que a todos nos interesa. Pues te agradezco muchísimo estas preguntas también, yo creo que nos has dado unas cuantas pistas en la entrevista, ¿no? Pero seguro que podemos compartir alguna más en este sentido, ¿no? alguna recomendación de algún artículo o de algo más que nos pueda servir en este día a día, ¿no? Que es el que al final en el que vivimos todos y todas, ¿no? Es lo que decías bien. Me parece un tema muy profundo, Amaya, la verdad que te agradezco mucho que hayas compartido todo esto con nosotros, con nuestros seguidores, con la gente que, bueno, llegará más lejos, ¿no? Al final por transmitir este mensaje. A mí me gusta mucho este sentido que le has dado, sobre todo en este sentido de las capacidades, de la capacidad que tenemos de hacer un mundo más inclusivo, ¿no? Y que realmente depende de cada uno de nosotros en ese pasito que damos para acercarnos hacia eso, ¿no? Que al fin y al cabo todos tenemos alguna dificultad en algo, como también lo señalabas, yo también soy consciente de ello, que al final luego te pones a pensar y cuántas cosas no sabemos hacer, vamos a centrarnos en la que sí y apoyémonos en las que no sabemos, en las personas que también saben hacer esas otras que no sabemos, ¿no? Y así realmente pues hacer un mundo más unido, más amable. Así que bueno, Maya, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Rosali, por dar luz a un tema tan importante como es este. Muchísimas gracias a ti por la oportunidad de poder contarlo y un abrazo enorme. Un abrazo, muchísimas gracias.